Ya, a ver, uno, dos, tres ¿No vas a decir nada? Oh my ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Mi hijo! ¡Charo! ¡Mi bebé se está desmayando! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó la impresión, hijo! ¡Es intolerante a la pobreza, Charo! ¡Levanta la piernita! ¡Levanta la piernita! ¡Ay, mi corazón! ¡Oh, que estaremos pagando! ¡Calma, que retene! ¡Se les estáis intentando respirar! ¡Joel, ayúdalo, por Dios! ¡Conseguí chamba, vieja! ¡Amigo! ¡Mi hijo le ha impresionado el lugar! ¡Busca agua urgente, Joel! ¡Ay, por Dios! ¡Ya van a traer agua, mi amor! ¡Por qué horrible lo que está pasando, Charo! ¡No hay agua! ¿Qué? ¡No hay agua, Pe! ¡Ay, por el amor del Señor Dios, que estaremos pagando! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Esta vaina! ¡No, por Dios! ¡Ya lo vas a matar, la chica! ¡Vale por allá! ¡Familia! ¡Claro! ¡No necesitas gritar tanto! ¡Esta casa no es tan grande! ¡Vamos a comer! ¡Una casa pequeña mantiene unida a la familia! ¡Así es! ¡Esto me recuerda a nuestra antigua casita! ¡No, no, 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 no! ¡La de antes era mucho más grande! No, mi amor, nos referimos a la casa que teníamos mucho antes, cuando vivíamos en las lomas ¡Sí! ¡Cuando tu abuelita todavía estaba con nosotros! ¡Ay, Alberto, pero no se ponga triste! Tenemos muchos motivos para estar bien, alegres y orgullosos de nosotros Esta familia va a salir adelante, gracias al esfuerzo de cada uno Pepe y Tito con el micro Usted vendiendo los caramelitos Teresa con sus clases virtuales de baile Mi Joel con el taxichurro Yo con mis chifoncitos a la leña Y Coqui Está vendiendo los seguros Mija, todo bien, pero la verdad es que yo sigo esperando la llamada de la píxel Bueno, yo creo que esa es una página que ya deberíamos pasar Aquí estamos los que somos Una familia unida ¡Oh, Richard Junior, cómete tu torrejita! Mami, lo siento, no estoy acostumbrado a eso Pero, amor, ¿qué es lo que te...? Ya valió ¡Ay, no! ¡Mi hijo está muy shock nervioso! ¡Él no está preparado! ¡Ven acá, Richard Junior! Está buena la torrejita, Charo ¡Sí! Muy amable, ¿sabes? Todo eso, ¿dónde está Jaimito? ¿Dónde va a estar? Pegado al celular, pues El celular del abuelo, claro Porque el zapatófono que le diste sirve para atracar la puerta Yo pronto se lo voy a cambiar Este chico sigue chateando Déjalo, que se le acabe la batería, vas a ver cómo viene Ay, pero, ¿eso es seguro? Claro Cada vez que se le acabe la batería, el celular vuelve para cargar No, 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 Pepe, me refiero a esa maraña de cable, mira Charito, ¿no vas a desconfiar del trabajo que hizo el Coqui? Ay, no Mi Coquito tiene muchas habilidades Ya, por favor, Richard Junior, no seas dramático Espectacular, ¿eh? Ajá Le hago una papelita, le cocino otra cosita Es que no para de llorar esa criatura, no sé por qué es tan dramático Bueno, te preparo otra cosita ¿De dónde vas a acampar, vieja? No tenemos ni paltería Ayúdeme con la criatura, yo ya no sé qué Ayúdeme con la luz Ayúdeme con la luz